6 plantas que fortalecen los pulmones Los pulmones son órganos vitales y es importante cuidar de ellos. Esas funciones ven mucho más allá de los fines respiratorios pues son necesarios para filtrar las partículas y agentes nocivos que están en el ambiente. Estas plantas te ayudarán a fortalecerlos. Gordolobo, es ideal para controlar la tos y la bronquitis y calmar la irritación de las vías respiratorias. Puedes ingerirlo como infusión. Selvie, en forma de aceite, actúa como expectorante. Es en antibacteriano netrel y previene infecciones secundarias. Regaliz, esta planta Medicin suaviza y limpia las membranas mucosas de la garganta y los pulmones por su acción antibacterial. Tomillo, contiene una variedad de aceites esenciales extraordinarios, ayuda a combatir las infecciones bacterianas o fúngicas secundarias. Hinojo, tiene una acción generalizada para favorecer la salud de pulmones, bronquios y las funciones respiratorias. Melisa, permite descansar y aumentar la sensación de bienestar de los pulmones. Más información www.más información www.más información www.más información.com.org ¡Gracias!